Bienvenido, estás en PAN TV. Compañeros de la prensa, muy buenos días. Nos acompañan en esta conferencia de prensa, izquierda-derecha, el diputado del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, nuestro diputado Andrés Sánchez, Héctor Saúl Enleyes, el presidente del PAN en el Distrito Federal, Mauricio Tave, el coordinador del Grupo Parlamentario, Federico Odoy, y el diputado J. T. Autaguada, también del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con el tema del predialazo. Muy buenas tardes, agradezco la presencia de todos ustedes, de buena manera la presencia del coordinador de los diputados del PAN en la Asamblea Legislativa, del presidente de la Comisión de Hacienda, Héctor Saúl Telles, del diputado Santiago Tawada Cortina, así como el diputado Andrés Sánchez Miranda. El motivo de esta conferencia es anunciar la serie de acciones que como Partido de Acción Nacional, como Grupo Parlamentario, hemos de realizar, y ante esta sorpresa que el gobierno nos dio el día viernes pasado, el gobierno de la ciudad, en el paquete económico, había anunciado que solamente se iban a hacer actualizaciones del impuesto con base en la inflación. En primer lugar, las actualizaciones de los impuestos, las contribuciones, no correspondieron al nivel de inflación. Ustedes saben que fue superior la estimación tanto en el paquete económico federal como en el propio paquete económico del Distrito Federal, correspondían los estimados de inflación al 3 y al 3.5%. Y la actualización de los impuestos y las contribuciones fue superior al 4%. Sin embargo, nosotros decidimos, como Grupo Parlamentario, como Partido de Acción Nacional, respaldar la propuesta que el gobierno de la ciudad había realizado, siendo que solamente se ajustaba a los términos de la inflación, para mantener en términos reales la misma recaudación. Nos encontramos que el viernes pasado, el gobierno de la ciudad publica el decreto en donde establece los porcentajes de subsidio al predial. Y en este decreto, que publicó el 18 de enero, se ven reflejadas disminuciones a los porcentajes de subsidio con respecto al decreto del año anterior. ¿En qué rubros? Precisamente en los rubros de aquellas propiedades cuyo valor catastral se encuentran en la clasificación E, F y G. Es decir, aquellas propiedades cuyo valor se encuentra entre los 900 mil pesos y los 2 millones de pesos. Es decir, estas familias que tienen estas propiedades van a tener aumentos de impuesto predial por encima del 4%. Y en algunos casos, veremos incrementos del 40%, del 20% y del 10%. Es decir, los aumentos para este tipo de propiedades, los aumentos de predial para este tipo de propiedades, están por encima de la promesa que hizo el gobierno de solamente actualizar a los valores de la inflación. Y nosotros pues lo vemos con sorpresa, porque hubiéramos esperado que se discutiera en el paquete económico estas reducciones de subsidios. El PAN respaldó la propuesta de paquete económico partiendo del supuesto de que se iban a mantener los mismos montos de subsidio en el caso de la empresa. Entonces, sin más, queremos señalar este extrañamiento y cedería el uso de la palabra al coordinador de los diputados. Gracias. Muy buenos días. Yo simplemente agregaría que todos ustedes recuerdan que en algún momento en el paquete económico y en la discusión estuvimos aquí diputados de todas las fuerzas políticas para dar a conocer un acuerdo que se había llegado con el gobierno de la ciudad, donde el gobierno de la ciudad retiraba algunas modificaciones que había planteado para el Código Fiscal y el acuerdo entre la Asamblea y el gobierno de la ciudad es que no iba a haber predialazo, que no se iba a hacer ninguna modificación y que solo se iba a actualizar el cobro del impuesto predial, como bien ha dicho el presidente del partido, en el factor de actualización del 4.1% que planteó el gobierno de la ciudad. Este es un claro incumplimiento del acuerdo entre la Asamblea y el gobierno de la ciudad, un acuerdo entre todas las fuerzas políticas y el gobierno de la ciudad y pues estamos haciendo un exhorto al gobierno de la ciudad a que cumpla el acuerdo, a que rectifique esta disposición del incremento a la reducción del subsidio. El presidente de la Comisión de Hacienda va a dar cuenta de una serie de acciones, pero en el plano eminentemente político, esto representa un incumplimiento del acuerdo que hizo la sexta legislatura con todas las fuerzas políticas y el gobierno de la ciudad. Es un albaso político porque se nos dijo que no iba a haber ningún incremento adicional, se hizo un acuerdo con la Asamblea, nosotros cumplimos, lo reflejamos en el Código Fiscal y después estamos encontrando este incumplimiento por parte del gobierno de la ciudad y es el momento de reclamarle primero el incumplimiento y dos, de convocarlo a que cumpla su palabra empeñada con legisladores de todas las fuerzas políticas y rectifiquen lo publicado en la Gaceta Oficial el día de los pasados. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, compañeros de los medios de comunicación. Como bien lo ha expresado el presidente de nuestro partido en el DF, el senador Mauricio Otave, y el coordinador de los diputados de Acción Nacional en la Asamblea Legislativa, el día de hoy acudimos a ustedes a denunciar esta práctica que ha llevado a cabo el jefe de gobierno a través del acuerdo que emitió el pasado viernes en materia de los subsidios que aplicarían al tema del predial. Entendemos que es una facultad exclusiva en el jefe de gobierno, pero no podemos soslayar ni tampoco dejar pasar que esta atribución que tiene el jefe de gobierno, como bien lo marca el Estatuto de Gobierno y el Código Fiscal, sea una política que afecte al bolsillo de los ciudadanos, sea una política que viene de alguna forma a demostrarnos una política de aumento en los cálculos del impuesto predial. Y esto viene de alguna forma disfrazado, ya que como bien se dice se partió de la idea en las prácticas que tuvimos en el mes de diciembre pasado de que no habría este tipo de actividades, y que no habría este tipo de políticas que sin duda vienen ahora a reflejarse en los cálculos de cada una de las boletas de los predios que se encuentran en los rubros E, F y G, como bien lo marca el artículo quinto transitorio del Código Fiscal, en esta política que hoy estamos denunciando. Nosotros queremos también platicarles a ustedes que vamos a presentar un punto de acuerdo precisamente para exhortar al Jefe de Gobierno, en particular a la Secretaría de Finanzas, para establecer una mesa de diálogo en donde nos pueda explicar a la Asamblea Legislativa cuáles fueron los mecanismos, las fórmulas, las valoraciones que se llevaron a cabo para determinar la reducción del subsidio del que gozaban los inmuebles ubicados en los rubros E, F y G del acuerdo publicado el pasado viernes. Dos, exigir la derogación inmediata del acuerdo ya antes mencionada, así como la expedición de uno nuevo, en el cual el porcentaje de los subsidios para los rubros de los que estamos hablando, E, F y G, quede exactamente igual como se ha venido manejando durante el año 2012 y en años anteriores. Como tercer punto de la estrategia del Grupo Parlamentario del PAN es llevar a cabo un análisis en su momento del artículo 130 del propio Código Fiscal para determinar si es viable o no la modificación en este artículo y limitar de alguna forma las atribuciones con las que cuenta actualmente el Jefe de Gobierno en materia de política de subsidios para que no vuelvan a suceder como el día de hoy las prácticas que estamos el día de hoy viviendo. Reiterar que Acción Nacional ofrecerá a través de los módulos de cada uno de los diputados de Acción Nacional las asesorías correspondientes a los ciudadanos que tengan dudas o tengan algunas inconformidad con el cálculo que se está presentando en sus boletas previales para de alguna forma exponer esta incertidumbre también ante el gobierno del DF pero sí queremos dejar en claro que el PAN no está propiciando ninguna política de no pago o bien alguna política en la que nosotros estamos incentivando a la ciudadanía a no pagar el impuesto previal. Lo que estamos nosotros haciendo es más bien denunciar esta actitud y esta prerrogativa que hoy lastima a los ciudadanos por parte del Jefe de Gobierno. Y por último, el PAN exhorta al Jefe de Gobierno a revertir esta política que afecta al bolsillo de los ciudadanos y de no encontrar eco en nuestras palabras, exigimos que al menos el gobierno del DF sea sensible con este sector de la sociedad que ahora se encuentra vulnerado solicitando un esquema de estímulos para el correspondiente cálculo del impuesto previal a este sector y se establezca un programa para asesorar y para todos, sobre todo, incentivar y estimular a este sector que está siendo hoy vulnerado. Sin más que comentarles, voy a hacer el uso de la palabra al diputado Andrés Sánchez Miranda para que nos hable un poco más a fondo sobre el punto de acuerdo que será presentado en unos minutos por el Grupo Parlamentario de la Dirección Nacional. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, como ya lo comentaban todos los compañeros y el presidente del partido, el día de hoy en esta comisión permanente se va a hacer un punto de acuerdo signado por un servidor en el cual se solicitará al Jefe de Gobierno precisamente lo que ya se comenta aquí, que es detener esta política en la que se está aumentando el predial a los ciudadanos de clase media, específicamente aquellos cuyos inmuebles tienen un valor entre 900 y 2 millones de pesos. En ese sentido, vamos, no se está pidiendo nada imposible, sino que se respete el acuerdo del año anterior, como ya estaba escrito, específicamente es que para la clasificación E un subsiste del 5%, para la clasificación F del 45% y para la clasificación G del 30%. Como segundo resolutivo del punto de acuerdo que se subirá hoy a la tribuna, también se está pidiendo a la tesorería un informe pormenorizado en el que se dé cuenta sobre las proyecciones financieras para este año 2013 y clasificadas por cada uno de los rangos contenidos en la tabla del artículo 130 del Código Fiscal. De esta forma podremos tener información precisa sobre cuál es el desagregado y cuál será la recaudación proyectada por este rubro y saber de esta forma quiénes son los ciudadanos más afectados. Nos queda claro que es la clase media quienes son, en este caso, los principales afectados de esta política de reducción del subsidio y por esta razón estamos hoy haciendo esta denuncia pública y vamos, no quitaríamos el dedo del renglón hasta que el jefe de gobierno dé una respuesta puntual al respecto. Gracias. Muy buenas tardes. Pues, haciendo hincapié en lo que decía el diputado Andrés Sánchez Miranda, nosotros vamos a defender sin duda a los sectores que el día de hoy son afectados por este incremento porque siempre son los mismos, siempre es la clase media a la que este gobierno le carga la mano. Lo vimos el sexenio anterior cuando el exjefe de gobierno, Marcelo Ebrard, hizo de igual manera un aumento casualmente solo en la clase media y no tocan a sus sectores, no tocan a sus organizaciones porque precisamente ellos vienen y les toman la asamblea y no ven que a quien se le está afectando el día de hoy es a la clase media que trabaja, que sostiene a este país y que Acción Nacional va a defenderla. Va a defenderla como siempre lo ha hecho desde un inicio porque esa es la postura de este grupo parlamentario, del coordinador, del presidente del partido, y por eso hoy más que nunca estaremos respaldando a las familias de la Ciudad de México. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en Pan TV.